y si corre la chelcha en el terreno aquí estamos saludando a los dominicanos que están en los países fuera a quien con quien nos vamos con ryan ryan a quien saluda a donde a mayo a donde en nueva york nombre y apellido a nadie no tiene nadie en nueva y ahora en españa michael y daniel en españa a donde en la india tú tienes familia en la india por aquí a quien vamos habla duro habla duro en la oscura dominicana yo tengo familia ok por aquí vamos del estados unidos manuela entonces soy el de una abuela americana a nadie a lo mismo en cesarita en puerto rico a isamay en nueva york en españa en el terreno saludando los que están fuera del país eso lo puestorriqueño tan de rumba para allá saludo especial para mi hijo Luis Moisés Sarita ya usted sabe donde en San Juan Puerto Rico y la dama a quien y foto a quien envíe saludos a todos que la pasen bien y que disfruten si dios les permitió que disfruten y que le vaya bien en todo y si corres saludando a los que están fuera del país a mi padre a mi padrino querido lo amo mucho y le mando un saludo como el nombre Leonardo en que sitio en Nueva York en Nueva York por aquí un saludo a mi abuela que ella está fuera del país en Estados Unidos su nombre Ana Ana Espina un saludo para mi tía querida Melina Joan Rodríguez que está en Turcosicaia y Blano se quedó también un saludo para mi padrino Maitín Aymonte que está en Nueva York un saludo para mi cuñado que se llama Daniel y está en Canadá un saludo para mi tía que está en Nueva York su nombre y apellido su nombre su nombre y por aquí a quien le mando un saludo en los Estados Unidos un saludo en donde sea un saludo para un saludo para a Cateres en nombre de Félix en que parte de Holanda bien la chicha en el terreno estamos saludando los viajeros los dominicanos que están fuera del país comenzamos por aquí a quien no tiene a nadie y por aquí tampoco tiene y aquí a mi mamá a mi mamá como se llama Melisa y el apellido de León en que país en Puerto Rico por aquí en Griseu a donde en Nueva York Nueva York no tampoco tienen a nadie fuera ni en Altí ni en Nicaragua ni en Puerto Rico ni en España en Mayra en Inglaterra la chicha en el terreno saluda a los dominicanos ausentes que están fuera del país a quien saluda a todos los compañeros míos que están allá jugando que metan manos y que Dios los proteja ¿en dónde están? un saludo a Carlos en Puerto Rico que sigue así metiendo manos González un saludo de allá de Estados Unidos a mi tía Mayra un saludo y que Dios me la bendiga a nadie ¿en dónde? en Boston un saludo por Aguabra en Flores a nadie a nadie no tiene a nadie en ningún sitio ni en Haití no y por aquí a quien saluda? a mi tío Ronald Acuña ¿en dónde? en Maracay, Venezuela no y por aquí a mi papá ¿cómo se llama? wow es un hombre muy wow que duro que duro Pedro Martínez oh my god ¿a dónde? ¿dónde? de ¿de dónde? Boston de Boston ok a Vito que es lo que he visto ¿a dónde? de Puerto Rico y por aquí a quién? a San Juan ¿dónde? de Santiago de Santiago de Cuba de China ¿a dónde? ¿en China tienes tú? sí, como tres gringas salúdalo mis gringas ¿cómo ustedes están? siguen a Piscicobre ahí lo es de la capital ahí lo es de la capital ¿no tiene familia? ¿dónde no hay nadie? sí, 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 sí y aquí un saludo a quién? fuera del país a Víctor a Víctor que está en Puerto Rico un saludo a Moisea de Gallo allá en Rubén ¿en dónde? un saludo a Moisea de Gallo en Puerto Rico que le vaya de bien de bendición aquí la checha un saludo a Moisea de Gallo un saludo para los propietarios de nosotros aquí un saludo para Cristian que está allá en Puerto Rico un saludo para Cristian que está allá en Puerto Rico ¿y a quién saluda? ¿no? ¿no? un saludo a Moisea de Gallo para el Espíritu el Espíritu a Adiós Gracias.